¡Suscríbete al canal! En mi ley lo votan distintos sectores sociales, porque lo votaron en San Isidro, en Palermo, y lo votaron también en las Barreadas. Es cierto que incluso en la capital donde sacó los peores resultados fue en la zona norte, donde más se instala Jorge Macri, y ese sector social es donde menos votos sacó. Y sacó muy buenos votos en la Villa, en la Barreadas y en los barrios populares. Eso es bien interesante. Que el gobierno iba a tener una debacle electoral, lo habíamos hablado incluso con vos. Lo que nunca nos dimos cuenta es que podía ser el verdugo. ¿Quién iba a ser el verdugo? Una cosa es que uno pensara que iba a ser Patricia Bullrich o Larreta, y otra cosa que termina siendo Milani. Eso sí fue una sorpresa. Lo que empezamos a asistir a partir del domingo a la noche, en un discurso manuscrito, hecho por el que pensamos que tiene muchísimas posibilidades de ser presidente, muchísimas posibilidades de ser presidente, empezamos a asistir a un proceso revolucionario. Esto no es que estás frente a una situación de cambio de ciclo porque se van los radicales y viene el peronismo o venía Macri. Empezamos a asistir a una transformación de una envergadura tal que eso en la ciencia política se llama revolución. Es como pasar de los ares a Lenín. Ahora, Guillermo, esa revolución, porque las revoluciones lo que cambian es abruptamente un sistema o un gobierno o una corriente o un partido. En este caso, esa revolución va a terminar con algo y con qué. Bien. No necesariamente las revoluciones son porque terminan con un gobierno. Por ejemplo, acá las dictaduras terminaban con un gobierno y salvo la revolución fusiladora, o sea, la que saca a Perón, las demás no fueron ninguna revolución. La palabra revolución es mucho más profunda que un cambio de gobierno por un gobierno de facto. ¿Está bien? Sacar un partido tampoco es una revolución. O sea, que estuviera el peronismo gobernando y llegan los radicales no hay ninguna revolución. O Macri, no hay ninguna revolución. Y en este caso, ¿esta revolución qué es lo que va a producir? A tu entender. Algo tremendo, porque por eso ese discurso hecho de puño y letra, hay que volver a escucharlo muy atentamente. Él dice, como dogma de fe, y plantea los principios axiomáticos de su revolución. Bueno, a partir de este momento, la justicia social es injusta. La búsqueda de la justicia social es absolutamente injusta. Por lo tanto, te pone la justicia social del lado del mal, del lado de la oscuridad, del lado que naturalmente vos decís, esto no hay que buscarlo. Desde que nosotros tenemos conciencia, diríamos que, y sobre todo el argentino, buscar una sociedad equilibrada, sin pobreza, sin indigencia, es lo que llamamos justicia social. ¿Pero vos decís que la gente acompañó esto? No, yo digo lo que dice Milley. Yo no dije que la gente le diga. Milley se planta poco, lo acompañaban a Lenín. Si no, no hubiese habido tantos años de guerra civil en Rusia. ¿Está bien? Entre el ejército rojo y el ejército blanco. El ejército blanco, entre otros, pasa a ser la contrarrevolución. Después termina. Milley no es un hecho así nomás, menor. Bueno, es simplemente Danomacri. No, esto es muchísimo más profundo. Por eso corta a la sociedad como lo está cortando. Y por eso el oficialismo tampoco hace parte de este debate. Y el que empieza a ser parte de este debate, si esto se termina concretando, es el peronismo. Digamos, ¿qué es lo que empieza a acontecer? O sea, que el oficialismo no está en condiciones de debatir en estos términos con Milley. Los radicales mucho menos, Patricia Burry mucho menos. El peronismo sí. Porque el peronismo tiene toda una conceptualización doctrinaria para explicar por qué la justicia social está del lado del bien y no del mal. Y ahí aparecen los dos polos. La noche y el día, el bien y el mal, la justicia social, ¿dónde la ponemos? ¿En la oscuridad o en la luz? Pero este debate lo da el peronismo. En el medio... ¿Y quién levanta esa bandera hoy? Y bueno, si vos escuchás el mensaje que le di a los compañeros, producto del encuentro con Malena, que entre paréntesis, Malena Galmarini, que entre paréntesis me cayó muy bien. Yo no la conocía. La primera vez que la veo personalmente me cayó muy bien. Una militante de la causa, una militante del peronismo, una compañera de la rama, de la rama femenina. Está perfecto. Este fue el marco de la conversación. Estamos en un problema. Estos muchachos han caracterizado que la justicia social, que es el ABC de una sociedad noble como la argentina, a partir de ahora está mal. Y hay que dejarla, de buscarla. Dice mi ley, no lo dicen sus militantes, porque yo tuve ayer un debate con una joven, instruirle y demás en crónica, y la joven decía, vamos a terminar con la pobreza, vamos a terminar con la indigencia. Yo ahí guardé estricto silencio, porque me encantó escuchar eso. No me dijo, vamos a aumentar la desigualdad. Por eso yo te digo, mirá, mi ley empieza de la misma manera que empezó Macri, cuando dijo, vamos a terminar con la pobreza. Y las políticas de Macri, sabíamos que iban a agudizar la pobreza, igual que esta política socialdemócrata, de este gobierno, de Alberto. Bien. En ese sentido te diría, mi ley inicia una revolución, va a pretender, porque hay muchas posibilidades de que sea presidente, de un presidente revolucionario, pero donde sus militantes consideran que tienen que buscar un país justo en términos de distribución del ingreso, cuando él dijo que buscar la justicia social es injusto, y lo puso al lado del mal. Bueno, está en un problema. Frente a este escenario... Que es el debate profundo que hay que tener con mi ley. Bueno, eso te iba a preguntar. No si él en el 19 decía que la globalización estaba mal y ahora dice que está bien, y un pibe que evolucionó. Ahora, frente a este escenario, Guillermo, con todos los candidatos que han quedado, digamos, en competencia, vos te estás inclinando públicamente, después de esta conversación con Malena, vos estás diciendo que vas a votar a masa? Yo estoy diciendo que el peronismo se tiene que hacer cargo ahora de este gobierno con políticas económicas peronistas, porque si vas a devaluar y subir la tasa de interés te va a ir muy mal. Bueno, ya lo hicieron. Imaginate la barbaridad que hicieron el lunes. Devaluaron y subieron la tasa de interés. Solo le faltó congelar los salarios. Y intervenir la CGT, y ya estaba. En cartón lleno. Bueno, con eso no van a ir a ningún lado. Te lo pregunto de otra manera, Guillermo. Vos tenés que ir a votar en las generales. ¿Ya sabés a quién vas a votar? No. 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 Si el peronismo no se hace cargo de la campaña y del gobierno en las políticas profundas, no. ¿Vos sabés a quién vas a votar? Yo sí, sí. Bien. Si vos sabés a quién vas a votar, es hasta que este debate no estés al lado. Salvo que votes a Patricia Bulles. Lo que pasa es que vos dijiste, Guillermo, que es indigno votar a masa. Entendí y traduje mal por lo que veo, ¿no? Porque vos decís, todavía no lo tenés claro, que era como un guiño, ¿no? A esa candidatura. ¿Cómo es indigno votar a masa? Eso vos lo dijiste. Es indigno votar a masa. No tiene nada que ver con la década ganada. No, lógico. Bueno, lo dijiste. No, yo pensé que te estaba refiriendo al mensaje. Sí, sí, claro. No, eso lo dijiste en tu momento. Por eso digo, después de la reunión con Malena, pensé que era un guiño a masa, ¿no? No, porque usted está haciendo una declaración mía antes de las PASO. Sí, claro. Bueno, no el mensaje que acabo de mandar. No, 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 no. Por eso te digo, vos dijiste antes de las PASO esto, te pregunto si estás reviendo esta actitud. No, lo que se está reviendo es que al ganar mi ley e iniciar un proceso revolucionario diciendo la justicia social hace parte del mal y es el ABC del peronismo, que el peronismo se tiene que hacer cargo de esa confrontación. Guillermo, solo una duda me queda con respecto a lo que decís. Ahora termino, termino. Si el peronismo se hace tan indigno, era que el lunes devaluaron, devaluaron y subieron a la tasa de interés. O sea, hoy tiene masa menos votos que lo que tenía el domingo. No más votos. Porque vos te imaginas cómo están en los barrios. Entonces lo que yo digo es, muchachos, y esa fue la conversación con Malena, ¿Vuelve el peronismo o no vuelve? Si vuelve el peronismo. Y la economía de acá el 22 de octubre vuelve a ser peronista, con todas las dificultades que eso conlleva. Y a la elección se presenta un plan económico peronista. Bueno, está claro que todos los peronistas tenemos que estar ahí, como dijo algún gobernador, al margen de los candidatos. Lo que importa son las políticas. Y como lo único que va a estar en juego es el debate profundo entre mi ley y el peronismo alrededor de la justicia social. Por eso digo, vos tenés decidido ya tu voto. Si ya lo tenés decidido, o es porque pensás que la justicia social está del lado del mal, o este debate todavía no lo tenías claro. Porque no es que este debate empezó ahora, empezó el domingo a la noche con el discurso de mi ley de puño y letra. No es que se lo hicieron. Él lo hizo y le regaló a un periodista. Ahí dio inicio a su revolución. Moreno, yo lo que te consulto es ¿se puede hacer una revolución sin militancia? Porque vos separás un poco al votante de mi ley. ¿Cómo podría llevar a cabo esa revolución mi ley? Por eso me interesó mucho mantener silencio en el debate de ayer en Crónica. En algún momento yo empecé a guardar silencio porque la que defendía a mi ley también defendía a la justicia social. Nosotros con mi ley terminamos con la pobreza y terminamos con la indigencia. Y ustedes peronistas, que les faltó poner un adjetivo, lo único que generaron es pobreza. Esto es culpa de ustedes. Bien. Si hay un criterio donde nos ponemos de acuerdo, la pobreza está mal. No es que la pobreza está bien. Por lo tanto, si la pobreza está mal, el concepto antitético de eso es que tiene que haber una sociedad justa. ¿Quién eso consigue, a través de sus políticas, una sociedad justa? ¿Tienen todo el derecho a que esa revolución sea exitosa? Lo que uno tiene duda... El problema es, y sobre todo por la formación que uno ha tenido, tiene el derecho a dudar de que tanto con Macri como con mi ley la pobreza disminuya. Entonces, ahí es donde se le presenta la contradicción. Lo que ellos dicen que está mal, en realidad, sus militantes dicen que está bien. Ah, entonces tenemos lío. Si mi ley va a buscar una sociedad sin pobres y sin indigentes, es extraordinario. Y los que estábamos equivocados éramos los peronistas para terminar con la pobreza. Ahora, si él empieza a caminar y pasa lo que pasó con Macri, que aumenta la pobreza, ahí va a empezar en una contradicción muy profunda de sus militantes. Y entonces es cierto que no hay revolución sin el pueblo. Porque quizás los votos de mi ley no son porque dijo vamos a hacer una sociedad injusta. Dijo, la gente piensa, quizás su militante, como dijo la chica ayer. Y recién el domingo verbalizó que va a terminar con ese delito llamado justicia social. Que él llama que eso es robar. Digamos, ¿no? Robarle a los ricos para darle a los pobres es un delito. Y dice que eso que nosotros llamamos los peronistas justicia social es un delito. Bueno, ahora empezó el debate muy interesante, pero ese debate terminaría con mi ley diciendo que los pobres se jodan. Pero no fue lo que pasó ayer en el debate. No dijeron los pobres se joden. Dijeron nosotros vamos a terminar con la pobreza. ¿Y vos le crees a mi ley? ¿Vos le crees a mi ley, Guillermo? Sí, que él está convencido de que quiere con su... ¿Cómo él aborda la realidad? Desde la teoría estoy convencido, yo lo he discutido mucho con él, ¿eh? Yo no... Él está convencido que la escuela austríaca cuando se implemente en la Argentina va a transformar la Argentina. Y él piensa que esta tontería de la justicia social hay que terminarla. Ahora, no es lo que piensan sus militantes. A él no le preocupa, en realidad, el mi ley profundo el que tiene que hacer parte del debate es el que dijo es pobre el que quiere ser pobre. Ese es el mi ley profundo, ¿eh? No el que debatí ayer con su militancia. Por eso hay un lío con su militancia. Y hay un lío sobre el verdadero discurso que está detrás de esto. Es muy interesante lo que se va a vivenciar en la Argentina. Ahora, frente... Será un lugar extraordinario al periodismo. Frente a este cuadro de situación, Guillermo... Lo importante van a ser las políticas ahí. Bueno, hablando de las... Perfecto. Vamos a hablar un poquito de las políticas. Frente a este cuadro de situación y un poco este deseo que Massa tome la rienda del peronismo o alguien, no sé, el que fuese, pero que no lo estás viendo por ahora, ¿no? No, que Massa tome la rienda del peronismo no nos pusimos de acuerdo con Massa, con Malena. No, por eso digo, vos todavía no estás avizorando quién podría tomar un poco esas banderas. Frente a ese... No, es el peronismo el que las tiene que tener. Dijimos, sí, nos pusimos de acuerdo en eso. Pero me estás diciendo que todavía no las tomó, ¿correcto? No, Massa no las tomó. Bueno, Massa. No el peronismo, no en esa conversación. Pero quién es el candidato... En esa conversación dijimos. Pero quién es el candidato del peronismo hoy? Bueno, eso llega al final, no hay alternativa, es Massa. Por eso. Pero no importa porque lo relevante ahora pasan a ser las políticas. Bueno, pero vos no ves a nadie que tome esas banderas, hoy. Hoy, tiene que ser el peronismo, los gobernadores, los intendentes, los secretarios generales de los sindicatos. Pero si llegamos con esta situación a las elecciones donde tenés un fondo monetario condicionando, exigiendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué vas a votar? Si las políticas que se expresan en el plan de gobierno son peronistas, sin duda, al peronismo, que tendrás un candidato, que en este caso es Massa, si vos lo que me estás diciendo, pero vamos a votar las políticas, una política económica peronista, no socialdemócrata. Y si no lo asume... No con Rubí, a ver si nos entendemos, si no parece que tenemos un diálogo que no queremos escuchar. El problema es, ¿quién dijo a Massa el lunes que tiene que devaluar y subir la tasa de interés? ¿Algún peronista o Rubí? ¿O el fondo? Bueno, es lo mismo en este caso. Rubí está y el fondo es lo mismo. Se quiere cobrar y hay que pagar, ¿eh? Lo que pasa es que el problema es que no podés pagar con la plata del pueblo, la poquita que le queda si a alguien le queda. No se puede pagar la deuda con el hambre y sed de los argentinos. Está bien. Entonces, ¿hay que pagarla? Bueno, hay que buscar otra solución técnica, que es una solución peronista. Guillermo, ¿me hiciste más...? La deuda hay que pagarla, pero no tiene que ser con el sacrificio del pueblo. ¿Hay posibilidades técnicas? Sí. Sí. Ah, pero entonces eso es una política peronista. Sí. No es devaluando y subiendo la tasa de interés. Por ejemplo, si el gobierno no toma una política para bajar el precio de la comida, no para que no suba, hay que bajar el precio de la comida antes de esta última devaluación. Ese es el precio. Guillermo... Podés tener el asado a 3.500 pesos en la barreada. Sí. No el que te pone coto. El que te pone coto es obviamente hacer parte del marketing. Me hiciste... Estoy hablando de barreada. La carnicería que te consume... Quedó clarísimo, Guillermo. A ver, me hiciste más cintura que Messi. Yo te pregunto si nadie asume esas banderas. ¿Qué vas a hacer? Estamos muy profundo. Bueno, pero ¿qué vas a hacer el día de la elección si nadie asume? No, pero es que no está bien lo que decís. No, está bien porque yo te pregunté a quién vas a votar el día de la elección. Por lo tanto, no podés decir lo que dijiste. Perdoname, pero no podés. ¿Por qué no? Vos no podés decirme a mí cuando te estoy dando fundamento profundo de si me hiciste más cintura que Messi. Sí, porque... Pero perdón, cuando vos no me contestás la pregunta que yo te hice, te estoy diciendo me hiciste más cintura que Messi porque te dije a quién vas a votar si nadie asume esas banderas que vos estás reclamando. Pero entonces si nadie las asume tenés que votar en blanco. Ok, eso quería escuchar. Eso. Ah, bueno. No me quedaban claros. Estoy contestando. No, no me lo habías contestado. Sí, amigo, lo que pasa es que vas tan rápido que no escuchás lo que uno dice. No, no. Más rápido que Moreno para mí imposible, ¿eh? ¿Cómo? Más rápido que Moreno no, imposible. Yo no. No, 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 no. Es que vas tan rápido que no escuchás lo que digo capaz que estoy hablando muy rápido. Escuché todo. Me quedó... Como los horarios... Fuiste muy claro. ...por esto se te termina y me decís, bueno, entonces uno trata de hablar muy rápido. Estoy hablando muy rápido y te pido disculpas. Puedo hablar más despacio y no tengo ningún inconveniente. Fuiste... Pero no es cierto que no te estoy contestando las preguntas. Tanto no es cierto. Bueno, no había llegado la respuesta por ahí. Tenía que esperar un poquito más. Por ahí me estaba un poco ansioso. Puede ser. Te hago la última, Guillermo. Esto es muy fácil. Te hago la última, Guillermo. Y el gobierno no adopta políticas peronistas y al final está cantado. Bien. Entonces, ahora, ¿hay una posibilidad de que el gobierno adopte políticas peronistas? por lo conversado con Marza. Perdón, con Malena. Con Malena. Bueno, la última... ¿Cómo se objetivaría esto? Hay que convocar al peronismo. Cuando convocás al peronismo, ¿quiénes son? De los definiantes. Gobernadores. Exacto. Todo eso que dijimos. Muy bien. Y de ahí saldrá la plataforma económica del peronismo para estas elecciones que no tiene nada que ver con la porquería que hicieron estos cuatro años. Hacemos un puntito ahí porque... Y con esto quiero terminar porque vos decís, bueno, ya sabemos a quién tiene que convocar. Lo que escuchamos en las últimas horas de Sergio Massa es que va a convocar a radicales y a peronistas que están en el PRO, ¿no? En caso de llegar al gobierno. ¿Cómo tomaste esto? Yo creo que no es en caso de llegar al gobierno. No dijo eso él. Que yo ya he escuchado. Dijo, voy a convocar. Bien, bueno. Y no dijimos nosotros que hay que convocar a los radicales para los órganos de control. Estás de acuerdo. Ahora hay que convocarlos. Hay que convocarlos para que voten bien los radicales que también tienen un lío bárbaro. ¿A quién van a votar los radicales? Bueno, Morales dijo que va a votar a Patricia Bullrich ya, ¿no? Y no sé, porque las cosas que había dicho antes eran tremendas. Ellos perdieron en la capital con Lustó, en el país con Morales. ¿Perdieron? Bueno, entonces, él puede decir eso. Hay que ver qué pasa con las bases radicales y en la profundidad del pensamiento radical. Bien. Porque lo que dijo Millén ayer que el fracaso de Macri fue culpa de los radicales es lo que piensa Macri de verdad. Y los radicales saben qué piensa eso, ¿eh? Bien. Con lo cual, la posibilidad de que Patricia Bullrich reciba los votos radicales y ley descartados y que Patricia Bullrich los reciba sabiendo que los consideran culpables del fracaso de Macri es muy duro para los radicales, ¿eh? estarían en una crisis tan importante como el peronismo. Guillermo, gracias. Nosotros también, ¿eh? Gracias por esta conversación y el tiempo. No, gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Ahí estaba Guillermo Moreno, referente de Principios y Valores. Bueno, quedó fuera de competencia. Yo daba por hecho que votaba Massa, ¿eh? Me corrijo en todo caso porque lo dije antes de la entrevista y él dijo no, no, no. Tiene que agarrar las banderas del peronismo y si no vota en blanco, ¿eh? Lo dijo taxativamente.